Hola que tal muchachos, sabían ustedes que mientras viajamos por todo el territorio chileno podremos encontrar unas áreas de descanso gratuitas? Sí señores, se trata de las famosas áreas de servicio o áreas de descanso están por todo el territorio chileno, bueno, gratuitas es un decir, ¿no? porque como me explicaba mi amigo Miguel o Daniel, son zonas que están en las famosas rutas principales, rutas nacionales y están concesionadas, como ustedes ya lo saben, en Chile las motos al igual que los autos pagan peaje, entonces por todas estas carreteras principales concesionadas vamos a poder encontrar áreas de descanso o áreas de servicio donde vamos a encontrar batería sanitaria, ducha y aunque no lo crean ustedes, con agua caliente y son súper amplias para todos los usuarios de la vía camiones o tractomulas que le decimos nosotros, camiones, motos, ciclas y autos familiares bueno, pero lo que concierne a los motociclistas, lo que concierne a nosotros es que me despeluco porque estamos en una vía principal y miren los carros y las motos pasan un poquitico rápido y el frío nos tiene loco entonces, son áreas, bueno, algunas son más grandes, otras son más pequeñas ahora veo que tienen caseticas para comida, ahí vamos a poder comprar nuestra comida vamos a poder armar nuestro camping en todo ese espacio que hay también, ya saben, bañarnos, descansar hombre, para los viajeros como nosotros que viajan sin mucho recurso vamos a poder hacer uso y disfrutar de estas áreas de servicio ah, también se me olvidaba, se nos olvidaba amor existen, vean ese atardecer tan hermoso que está por allá además de las áreas de descanso o áreas de servicio existen las, lo que llamamos nosotros las bombas o las gasolineras o benzineras como se dice aquí en Chile que son bombas grandes en las carreteras nacionales donde lo mismo, vamos a poder encontrar un espacio donde armar la carpa descansar de manera gratuita y vamos a encontrar restaurantes justo al lado de paso recargar el combustible para nuestra motocicleta son espacios gigantes, vean normalmente, en condiciones normales son usadas por las tractomulas lo que llamamos nosotros las tractomulas que aquí se les dice camiones pues porque las vías aquí son muy, muy, muy ya saben ustedes que Chile es el país más largo del planeta entonces obviamente los camioneros aquí en Chile hacen mucho uso de ella pero como les digo es para todos los usuarios de la vía están por todo Chile totalmente gratuitas y algunos tienen hasta área área médica enfermería algunos tienen enfermería ambulancia y bueno, ahora como les digo vamos a poder encontrar algunos carritos de comida por ejemplo aquí está la moto que a todas estas la dejé prendida hace rato llegamos armamos nuestra carpa en este sitio pasamos la noche nos bañamos allí y ya recodemos al otro día y hemos descansado por lo menos por un día de forma gratuita en Chile y segura son zonas seguras porque pues va a haber acompañamiento de muchas personas más como ustedes se dan cuenta en este momento hay vehículos familiares hay tractomulas entonces vamos a poder pasar acompañados de manera segura ya sea que ellos llegan descansan y al momento se van entonces se utiliza para eso básicamente ya saben para ustedes viajeros que de pronto van escasos de recursos o de pronto necesitan recursos para otro para otra cosa o simplemente se vararon bueno esta está cerca a Casablanca y está cerca a Santiago entonces bueno se puede facilitar otro tema de llegar a un punto pero hay estaciones de servicio por ejemplo la de Chañaral donde no va a haber mucho ni para un lado ni para el otro y va a tocar descansar y lo vamos a poder hacer de manera segura mientras buscamos solución a algo que nos pueda suceder durante nuestro recorrido vamos a dar una vueltica acá pequeña ya saben ustedes hay unas más grandes unas más pequeñas pero bueno cumplen su función que es descansar armamos nuestra carpa y de manera gratuita vamos a poder pasar una noche aclaramos que en este momento no lo vamos a poder hacer en Chile ¿por qué? porque las temperaturas están brutales o sea la verdad es sería una locura venirse a dormir ahorita en un área de servicio ¿no puede tener saco de dormir? ah si no si viene con buena carpa y como dice doña Kuki con un buen saco para descansar vamos a poder descansar más cómodamente pero el frío está tremendo en Chile chaqueta chaqueta por debajo chaqueta chaqueta por debajo saco está tremendo el frío entonces vamos a dar un recorrido les vamos a mostrar cualquier duda cualquier inquietud frente a estas áreas de descanso o áreas de servicio o a las bombas o estaciones de servicio o bencineras de Copet estaremos ahí dispuestos a responderlo muchachos ya saben bendiciones para todos y no olviden suscribirse y no olviden suscribirse vamos a darle una vueltica para que miren algunas imágenes de lo que es un lugar como una zona de descanso nos va a ser bastante útil para nuestros recorridos en especial en Chile bueno porque ustedes saben que en Colombia esto no existe en Perú y en Ecuador tampoco están en Chile las vamos a poder usar muchachos bendiciones para todos los dejamos con ese bonito atardecer allá vean esta nos va a a a a a a a